Hola, soy la Miss May y hoy estamos aquí para hacer un devocional más en familia. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y deja tu like, para que YouTube entienda que es un contenido importante y pueda seguir notificando a otras personas. ¿Están preparados? Alisten sus libros y díganse a sus familiares para que se vean, porque ya vamos a empezar. Caminar junto a ti, mi Dios, me hace suspirar, me hace comprender lo que quieres. Sí, puedo entender que mi corazón necesita un Dios verdadero, que me escucha y enseña a su palabra tesorar dentro de mi corazón. Cada día necesito reconocer que hay un Dios verdadero, mi amigo fiel. Dejando Huellas Kids presenta Devocionales infantiles en familia y el tema de hoy se titula Nunca dejes de hablar con Dios Hoy hablaremos la importancia de la oración. ¿Tú piensas que orar de vez en cuando es difícil? Quizás no sepas qué decir o cómo decir. Quizás tengas miedo de equivocarte. La buena noticia es que orar no es difícil. No existe una sola manera de orar. Orar es simplemente hablar con Dios. En algunas oraciones estamos serios. En otras bajamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Hay veces oramos tristes porque contamos al Señor cosas que lastiman el corazón. Hay veces nos sentamos para orar. En algunos casos pedimos que Dios ayude a los que pasan por necesidades. Para esa clase de oración puedes arrodillarte y levantar tus manos hacia el cielo. Algunas oraciones sirven para agradecer a Dios por todo lo que Él hace. En estas oraciones puede ser que tengas deseo de cantar alabanzas al Señor. Hay oraciones que ni siquiera se parecen a una oración porque en ellas apenas hablamos con Dios. Pero quieren saber algo. Él las escucha todo el tiempo. Así que lo que aprendemos hoy es que no importa la manera que oramos, pero nunca dejes de hablar con Dios. El versículo de hoy está muy fácil. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 17. Y dice así, Orar sin cesar. Podemos hablar con Dios todo el tiempo y nos escucha. Si estás en el colegio, en tu trabajo, en tu casa, no importa. Orar sin cesar. Animo a toda tu familia que participemos de un desafío. ¿Vámonos? Desafío semanal. Te desafiamos durante toda esta semana a hacer la oración con todos tus deditos. El dedo pulgar te hace recordar que debes orar por todas las personas cercanas a ti, como tus familiares, tus padres, tus hermanos, tus primos. Al mirar el dedo indicador, debemos orar por nuestros pastores, por los misioneros que llevan a otros a Jesús. El dedo medio nos hace acordar que debemos orar por nuestros líderes. Y el dedo anhelar que debemos orar por los enfermos. Y el dedo mínimo que debes orar por ti mismo. ¿Qué te parece? ¿Practicamos ese desafío? ¡Sí! Ha llegado uno de los momentos más importantes, que es el momento de hablar con Dios. Querido Dios, eres mi Señor y Salvador. Te amo más a cada día. Te agradezco, Señor, porque me amas y por escuchar cuando me detengo a orar. Amén. Aquí me despido deseando a ustedes una semana bendecida. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Nos vemos la próxima semana y no te olvides, nunca dejes de hablar con Dios. ¡Gracias!